El estado de excepción que inició el pasado jueves 29 de julio continuará hasta el 27 de agosto en la provincia de El Oro. El toque de queda va de lunes a jueves de 20 horas a 6 de la mañana, de viernes a domingo de 18 horas a 6 de la mañana. En la parroquia Cañaquemada se han implementado operativos sin presentarse mayores novedades. Dentro de la parroquia no se han presentado mayores novedades, siempre se ha disuadido a la gente que está fuera de sus viviendas, se les ha solicitado de manera muy amable que por favor colaboren e ingresen a sus domicilios. No hay mayor reporte de algún tipo de problema dentro de la parroquia. Además, Cedillo alega que se realizan controles antidelincuenciales de manera constante. Hasta el momento no hemos tenido problemas en cuanto a delincuencia, pero constantemente realizamos operativos tanto en eje vial, junto con el teniente también del Progreso y Jefatura Política, junto con Comisaría de Policía, también en bien de la comunidad y la seguridad de los ciudadanos. En lo que va del estado de excepción focalizado, solo hay permiso de libre movilidad, es decir, siguen prohibidas las reuniones sociales y las fiestas. También hay negocios, por ejemplo, que a veces expenden licor, pero se les llama la atención y la gente colabora sin ningún mayor tipo de novedad. A casi un mes de su cargo, la autoridad asegura que el apoyo que reciben por parte de la ciudadanía ha sido fundamental para llevar a cabo los controles en la localidad.